Oh, oh, tírame la base Me dijiste que me parezco un rapero famoso Yo te pregunté a quién, quién, quién es que me parezco Te pregunté acaso me parezco Drake Tú me dijiste, no sé quién eres, pero te parece un rapero famoso Contigo me lo gozo, contigo me lo gozo Te pareces a Jalberry, sabes a Cherie Jalberry, sabes a Cherie, te pareces a Jalberry Me dijo esa lengua, esa lengua Me encanta cómo usas esa lengua Me encanta cómo usas esa lengua No resistí la tentación de comerme esa ración No resistí la tentación de comerme esa ración Sabia fresa Sabia fresa Sabia fresa Sabia fresa Empótrate, agárrate ¿Qué besos te va a dar contra la pared? Muérdeme, bésame ¿Qué besos te va a dar contra la pared? Deja que te muertas Deja que te comas Besos te va a poner a cien Vas a sentirte a cien Besos es el amo a cien Siempre voy a cien Siempre lo hago a cien Me dijiste que soy salvaje Soy un salvaje Que soy un loquito Cuando te sacudo te exito Jalberry Jalberry Me encantaron un besito Te parecías a Jalberry Y yo era como James Bond en la película 007 Besos sobre el beat 940 beats Siempre por delante Como el elefante Un Un Ha, 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 ha